Como paloma yo vago errante Sin rumbo fijo, sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Luce la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo, cubre de mí Perdí a mis padres cuando era niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin tino Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas y padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela pobre de mí Te dejo al cielo mis oraciones Pa' que se calme y a mí sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir A mi vida No hay quien se duela pobre de mí No hay quien se duela Happy No hay quien se jure Gracias.